Desde letra de lo penal, en la audiencia inicial dictó la medida de prisión preventiva a tres ciudadanos colombianos y dos hondureños por el delito de tráfico de drogas. Los imputados responden a los nombres de Naum Domínguez, Wilbur, Omar Evans, estos hondureños, mientras que los colombianos fueron identificados como Rafael García Díaz, John Dizvilla de Rosa y Nelson Daniel Ruiz Lara. Seguirán a privados de libertad en la cárcel de Tamara. Las cinco personas transportaban 4.115 kilos de cocaína en 100 fardos en una lancha tipo GoFat. Esto en el Caribe hondureño. Cuando fueron detenidos, el cargamento de drogas será incinerado ya este sábado 3 de agosto en el Complejo de la Policía Militar del Orden Público. Gracias por ver el video.